Música Yo ella solamente me jaló un cuchillo y yo me fui a la casa Solamente, entonces con eso me metió preso Parece que tú la golpeaste No, ella estaba ahí anoche ¿Cómo? Ella estaba aquí anoche conmigo A mí la misma noche ella me dijo que me soltara allí Y no me soltaron No, no peleé, no, nada de eso Celosa, porque me lo va a estar haciendo la puta ¿Celosa por qué? Celosa porque yo me fui a la casa Porque ella quiere que peleé con ella y yo no quiero eso